Oración de hoy Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10, versículo 23 Señor nuestro Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo por nosotros, por la liberación de la necesidad y la muerte. Te agradecemos por todas las señales que nos das, indicando que has escuchado nuestras oraciones sin vacilar ni debilitarnos. Ponemos nuestra esperanza en ti. Te damos gracias por poder estar sin temor del pecado y de la muerte, porque tú estás con nosotros en todo. A pesar de nuestras imperfecciones, nos muestras tu bondad una y otra vez. Que la luz de nuestro corazón nunca se apague, esa luz que nos permite mirar al cielo y la tierra, y vislumbrar la bondad que está en el camino hacia nosotros. Que la alegría permanezca en nosotros y que tengamos la fortaleza para ser una comunidad que sigue el camino de la vida, que te rinde alabanza y honor. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida, y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día, para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección, y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día, toda puerta que esté cerrada de bendición, ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra, y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti, hoy pongo este día, para que hagas tu voluntad, y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy, para que ores en mi vida, y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre, que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, Señor. Agranda mis pasos, ensancha mi territorio, dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor, que es el único que echa fuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora, activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Prometo ser un fiel siervo de tu rebaño, honrar tu nombre y tu gloria celestial. Me comprometo a afrontar los asuntos que me alejan del camino que has designado para mí. Tu protección me permitirá ser fuerte y seguir adelante. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.